¡Ay, Dios mío! Hola, José. I'm getting you. Estoy bien. Estoy tratando de invitar a alguien, pero nadie me acepta. No, 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 no. Hello, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tú estás en el trabajo? ¿Seguro usted? Sí. Ay, Dios. Yo soy cubana, ¿y tú? Puerto Rico, de Puerto Rico. Oh, ya. Por un momento pensé que eras cubano. No, ¿por qué? ¿Por mi voz? Sí. Es que, no sé, los puericos y los cubanos tienen la voz gruesa. Y siempre el acento se parece mucho. Sí, pero mi voz es muy de eso que hayas por ahí. ¿Muy qué? Muy, a ver, María, ¿cómo se dice? Es muy peculiar que no hayas por ahí. Casi nadie tiene mi voz. Oh, ya. Pero en Cuba hay mucha gente con el tono de voz así. Literal. Cada vez que conozco a alguien que tenga la voz así, yo sé que es cubano o porico. No sé, no sé por qué. Hola, Edmundo, ¿qué tal? Gracias, Piki. Hola, Globo. Ay, Dios mío. Vamos a ver ahora. A ver si aparece mi prima de nuevo. Gracias, Piki, por la tarta de pastel. No sé de qué es. Dios mío. Ay, Dios, ya es el tercer like que hago. Y eso ha sido una locura. Primero no sé ni por qué me reconecté. No, yo creo que para reiniciarlo. Hola, Carlos, ¿qué tal? Aquí me tengo que mover de locación. Me puse detrás de la puerta. Porque el cargador no me llegaba. Tengo que reiniciarlo. Hola, Jaime. Hola. Tienen like, chicos, a la pantalla. ¿Cómo? No, que me están preguntando. No, me dijeron que el acento es muy diferente. No sé. Oh, el acento porico. ¿Y el cubano? Sí. Sabes que yo imito acento y yo siempre confundo a la gente cubana y los puertorriqueños. Yo sé que hay partes del acento que son muy diferentes, pero hay veces que te lo juro que me suenan del mismo país. Es una cosa loca. Por ejemplo, la gente de Puerto Rico que hablan, yo no sé si se les dicen cantando, pero... Por ejemplo, la gente que te empieza a hablar así, que de repente te empieza a llevar la palabra como mucho más allá, y de las cosas como son, esta gente, pues obviamente se le distingue bastante el acento. O sea, te empiezan a hacer todo así como que bien largo, ¿no? Y el cubano es el que corte mucho las palabras, pero el que hable más o menos neutralón, me confundo. Gracias, Piqui, por la cisne de Babel. Piqui, ¿de dónde tú eres? Sí, dicen que los... me dicen que los puertorriqueños no pronuncian la R. Hay algunos que se ponen como una R francesa. Yo le llamo R francesa, como decir puertorriqueños o ajo, pero en general los cubanos hacen lo mismo. Dicen puertorriqueños o porque el árbol... Pues en Cuba también se dice igual. Ok. Sí, yo sé que no pronuncian la R, pero el cubano tampoco. El cubano tampoco la pronuncia. Yo, por lo menos, yo de mi parte, yo a veces la pronuncio, yo la pronuncio. ¿No todos somos así? No, claro. No, yo a veces la pronuncio, a veces no. Y la S, a veces me la trago, a veces no. A veces la cambio por J, como me siente ese día. Ah, bueno. Pero obviamente cuando quiero hablar más formal, sí adopto otro acepto, porque con el cubano no hablo formal, ¿no? Hablo muy caribeño. ¿No has venido a la isla? No, no he tenido el placer de ir a Puerto Rico. Hombre. Todavía no. Bueno, fue un gusto, cuídate. Ok, igual usted. Chao. Sí, camaleo, camaleo, pero los cubanos tampoco pronuncian la R, no siempre. Es muy raro que te encuentre alguien que siempre pronuncia todas sus R. Por ejemplo, mira, ahora mismo que yo dije, que me acabo de dar cuenta, no he tenido el placer. O sea, nosotros no siempre decimos, no he tenido el placer de hacerlo. No, eso no. Nosotros no decimos, no he tenido el placer, no he tenido el placer, pero suena, no sé, nos suena mucho mejor con la L. Aunque sabemos que es con R, pero nos las tragamos. Nos las tragamos. No sé para dónde se va, pero de que casi no la decimos, casi no la decimos. Ay, ay, ay. Ay, no, no, no. Retira, sí, sí, sí. Vale. Bueno, sí. Pero... Hi there. Hello, how are ya? Not too bad. Okay. It's on. It's on. So you're an actor? All right, y'all, tap the screen. Share the live. We both got white shirts. Ay, gracias, Vicky. Gracias por el... Por el... Cisne de papel. Come on, y'all, her side's already tapping. We got 70 people in here. Dragoncito. Everybody, double tap, y'all. Double tap. Share the live. We say, chicos, vamos a animar esto. Denle like y compartan. Y'all, my daughter just brought me my cowboy hat. Voy a compartir. Bueno, bien. It's quite like, why do you have that high chongo? And if someone could, like, uh... Oh, perfect. Never mind. Doug. Aquí está la sonrisa. Thank you for the roses. That always seems to activate the speed challenge, y'all. No, 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 no. You don't even have to say it. No, imagínate. Ay, Dios. Vamos a ver. Talk some. Chico, dale like. Rudy. Ay, sí, ahí está Ruru. Dale like. Dale like, like, like. A ver si nos comparten malas pantallas. Ay, Dios mío, que ya no están alcanzando. Es súper rapidito. Súper rapidito. Uy, gracias por el corazón con las manos. Ay, yo creo que cambiaron el corazón por las manos. Creo que lo cambiaron de emoji. Porque yo creo que tenía otro emoji hace no mucho. Gracias, Rudy, por lo me gusta. Chicos, sigan a Piki Piki y a Rudy Rudy. Y a Patricio Pérez. Dale... Dale... Ay, a ver... Ay, Dios mío, ya no gano ya. Ya se nos fueron. Ya, ya casi. Ay, dale me gusta. Rudy, agarra el teléfono de tu papá y dale me gusta. Que yo no me puedo dar. Ay, Dios mío. No, es que ella sí tiene tremenda fanaticada del lado allá, ¿eh? Dice que tiene como 70 personas en el envío, ¿no? Que lo podrá. No. Ay, yo creo que ando hablando con ellos. Sí, ahorita sí pienso que están hablando conmigo, pues la activamos, ¿vale? Pero bueno, todavía no. Ro, gracias por lo me gusta. Ella me apoya mucho, mi prima. Ay, no. Ella me está dando como que hambre. El otro día me preguntaron, ¿cómo aguantas tanto haciendo batalla de TikTok? Ay, vete. Oye, hombre, que a veces son tres horas, que sí se sienten. Ay, gracias, Piki, para el corazón. Piki, gracias. Gracias, Piki, Piki, merci. Ah, uno es el corazón de mano y otro corazón en la mano. Ya vi, ya vi. Muchas gracias, Piki. Piki, Piki, 089. Gracias. Uy, no, esa fanaticada va rápido. Dios mío. Ellos van demasiado rápido. Piki, te empecé a seguir. A ver, si nos vemos la próxima, a ver si podemos hacer en vivo juntos, si quieres. Pero, ¿de dónde eres? Que todavía no me has dicho. Uy, Piki, gracias. Gracias por lo confeti. Ay, no, eso está muy tight. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Denle like. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que pasa? La locura. Eso está muy tight. Ay, ya así me pasó con otra chica rusa que, Dios mío, esa batalla estaba omnipotente. Era una locura. Gracias, y'all. So, if I'm gonna have a sniper, 20 seconds is ideal. It won't count it. Lee, thank you. Uy, la tía Piki, por lo que eres. 15 seconds, y'all. El confeti. Ah, ese llama torta. Tarta. 10 seconds. No, Dios mío. Ay, qué locura. Getting jiggy baits. Oh, I missed the heart. Is that the kissy one? No falta nada. Is that the... I missed the kissy one? Hola, Lumi. Hola, Lumi. Ay, no puedo usar nada. I totally missed that. No, pero no pasa nada. Muchas gracias, Piki. Muchas gracias. Getting jiggy baits. Thank you. MVP. Ida. Lee. Sandra. Douglas. Thank y'all. Smacky. Bueno, creo que va a jugar de nuevo. Uy, Dios mío. Qué locura. De verdad, qué locura. Bueno, chicos. Esta vez ya me voy a conectar. Así que, Piki, vete a dormir, por favor. No quiero que mañana tenga ojera por culpa mía. Y nos vemos. Quizá me conecte más tarde, pero aún no estoy segura. Se te fue. Sí, 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 se fue. Es que, no sé, como que hablo mucho y me duele la garganta. Y tengo para no meditar un video. So, así que, hasta la vi... Hasta la víctima. Hasta la próxima. Ay, de qué estoy hablando. Y aparte tengo hambre. Porque hace ya tiempo que no como. Y tengo que comer. Así que, chao. Nos vemos. Si me puedes regalar otra sonrisa. Aquí te vas. Muchas gracias, Piki. Y nos vemos luego, chicos. Cuídense. Chao, chao.